¿Cómo está esta situación? En contra de nuestra gente A Olancho han llegado vacunas De diferentes sectores por parte del gobierno Y a Santa María de Real no le dan una El decir de ellos es porque Ya nosotros tenemos dos mil personas vacunadas Eso no tiene nada que ver Lo que nosotros conseguimos con el gobierno salvadoreño Es una cuestión que gracias a Dios nosotros la logramos Pero las vacunas que le están dando A Olancho y a las que le corresponden A Santa María de Real No veo yo porque las niegan Y nosotros estamos dejando de inmunizar a otra gente Han llegado a otros municipios Catacamas, Juticalpa, San Francisco de la Paz Y a ustedes no les ha llegado ni una tan sola vacuna Del gobierno de Honduras Oye, a Catacamas llegaron más de tres mil vacunas Y al final no llegó ni una ¿Qué es eso? ¿Qué es la marcada? Es porque Catacamas es el alcalde nacionalista Y nosotros somos de libre ¿Es algo político esto, señor? No ¡Gracias sobre el pandemia! ¡Gracias! Gracias por ver el video.